Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra Que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera El que es revolucionario puede morir donde quiera Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar Si me vienen a llamar para otra revolución Les digo estoy ocupado Sembrando para el patrón ¿Qué tal? Soy Aris, pertenezco al colectivo Irretiemble de Madrid Soy mexicano, vivo en esta ciudad Nuestro colectivo estuvo involucrado en la organización de lo que acabamos de vivir el día de hoy Este 13 de agosto que nos fue anunciado en octubre del año pasado Y que nos parecía tan lejano Y que sin embargo pues se llegó el día Una fecha muy emocionante ¿Por qué? ¿Por qué el 13 de agosto? ¿Significa algo esa fecha? Sí, el 13 de agosto de hace 500 años Fue el viaje a la inversa Fue que llegaron a territorio azteca, españoles Y fue la caída de México, Tenochtitlán en ese entonces llamada Entonces jugando un poco con eso para conmemorar los 500 años Los compañeros y compañeras del ZLN Dispusieron desde octubre del año pasado Que el día 13 de agosto ellos iban a estar en la capital del Estado Español Perdona, ¿las siglas son? Es ZLN, que es Ejército Zapatista de Liberación Nacional Y pues ellos convocaron a que nos organizáramos Porque iban a estar aquí el día 13 de agosto de este año Y nos lo cumplieron pese a todo lo que se ha vivido A través de estos últimos meses de pandemia Y bueno, están aquí Nuestro colectivo estuvo articulado con colectivos Con muchos de Madrid Específicamente, pero también de otros lugares Se ha tejido una red muy grande De colectivos, colectivas De muchos países europeos Para apoyar esta gira Ellos, los que llegaron el día de hoy aquí a Madrid El Escuadrón 421 No son todos los que van a venir Se espera la llegada de aproximadamente 140 compañeros más Que irán llegando conforme puedan obtener su pasaporte Su pasaporte en México Y pues bueno, sería muy importante que la gente se enterara Que van a seguir viniendo a compartirnos un poco de su lucha Hoy recibimos a ellos, a estos que son la avanzada Y pues estuvieron en esta manifestación desde la Plaza de Sol Que tantos recuerdos trae para movimientos españoles como el 15M Y se trasladaron hasta la Plaza Colón De tan malos recuerdos E incluso en estos últimos meses más todavía Y pues bueno, como de manera simbólica Nos hicieron ver que Pues que ellos siguen resistiendo Ese es el mensaje que trajeron aquí ¿Cómo es la situación de los pueblos indígenas ahora mismo? Pues no ha cambiado nada Al contrario, o sea Los pueblos originarios de México Siguen siendo despreciados Siguen siendo humillados Y siguen siendo despojados Pero lo más terrible es que siguen siendo desaparecidos La intención es precisamente esa El acabar con ellos Y ese es parte del mensaje que traen los compañeros Compañeras zapatistas Cómo la hipocresía del gobierno El día de hoy en nuestro país, en México Están conmemorando lo que nosotros hicimos aquí Pero a la inversa Y cómo el gobierno de México Incluso ha sido falso, hipócrita De pedir perdón por los errores del pasado A los pueblos originarios de nuestro país Pero pues sigue aplicándoles las mismas Proyectos de muerte Despojos, asesinatos Como de compañeros que pertenecían Al Congreso Nacional Indígena Compañeros M.I. Verdía Que fue asesinados Es decir, la situación de nuestros pueblos originarios En México es terrible Es terrible Es terrible Y pues bueno, ellos allá dicen que ya les pidieron perdón Y es muy cierto lo que dicen los compañeros zapatistas Porque dicen que nosotros no queremos que nos pidan perdón por lo que ocurrió hace cinco siglos Nosotros quisiéramos que dejaran de hacer lo que nos están haciendo ahora Porque siguen en lo mismo Fue la verdad un esfuerzo muy grande Es una fecha para nosotros Muy significativa Fue muy emotivo Estamos muy emocionados Muy emocionadas Al borde casi de la lágrima Muchos Porque fue algo que esperábamos con muchas ganas Y que se dio el día de hoy Y que afortunadamente Pues parece que salió todo muy bien Estamos muy contentos Pues muchas gracias Y que se repitan cosas como esta Que ha estado muy bonito Todo pacífico No ha habido ningún problema Y esperamos más veces A los compañeros zapatistas Siempre que quieran venir Y mucha lucha Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Cómo ha ido todo? Bien, bien Todo tranquilo y todo bien, ¿no? Sí, mucho calor Mucho calor Pero bien Hay unas dos mil quinientas personas Dos mil quinientas Dos mil quinientas